Me llamas Aunque no te pienso esperar sigilosa Que baje la guardia Será que me has visto pasar de la mano Con otra mujer que según tu ha pecado Detente un momento ¿De qué estás hablando? No te has dado cuenta Que el motivo es otro No puedes negarlo Cualquiera Así la defines Y sin conocerla Tú a mi compañera Estás desvariando A ver si te enteras Váyaste conmigo No ha sido buena Lo siento es muy tarde No vale la pena Me busca sabiendo que me he enamorado Eso así de cualquiera Esa que tú dices no es hermosa Ella tiene primavera cuando se acerca mi boga Es un viento de verano Una de crear de mariposas Esta mente en su interior Me enamoró el corazón Tú no sabes de esas cosas Esa que tú dices que ha pecado Ella nunca me ha vendido Y me ha contado su pasado Es sincera como nadie No podías imaginarlo En la zona del amor Ella vale más que tú Y lo demás no viene al caso No Vamos, Tarismán Vamos, Tarismán Te olvidas Cuando decidiste dejarme aquel día El alma vacía Y ahora criticas Quien está a mi lado Que no es tan hermosa Como ya en tus años Te juro que no Conocía el amor No tenía idea Hasta que apareció Y me perdí en su mirada Esa que tú dices no es hermosa Ella tiene primavera Cuando se acerca mi boga Es un viento de verano Una leteal de mariposas Esta mente en su interior Me enamora el corazón Tú no sabes de esas cosas Esa que tú dices que ha pecado Ella nunca me ha mentido Y me ha contado su pasado Es sincera como nadie No podías imaginarlo Es la suma del amor Ella vale más que tú Lo demás no viene al caso No viene al caso Lleva, Lleva, Lleva Vamos, Barrabaleros Más arriba esta noche Esta noche que no hace palma Se va a la mierda Lleva, Lleva, Lleva Para el capi Para el capi de América Lleva, Lleva, Lleva Esa que tú dices que ha pecado Ella nunca me ha mentido Y me ha contado su pasado Es sincera como nadie No podías imaginarlo Ella suma del amor Ella vale más que tú Lo demás no viene al caso No viene al caso Yeah, yeah, yeah ¡Eso!